¡Venga, tú! ¿Eh? ¿Tú por 50 pesos? ¿No siempre es que es? ¿Cómo lo que empecé a ir a la despensa? ¿Cómo lo que empecé a ir a la despensa? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Eh? No, no hay ganas de los otros días. ¡Eh, sí! ¿Qué es el peor, favor? ¡Eh!